El Gabinete del Dr. Kino es una nueva e innovadora miniserie crossmedia realizada por profesionales, graduados y estudiantes de cine y actuación de La Fábrica. Por primera vez, una producción nacional independiente fusiona formatos y géneros muy distintos para lograr una obra única. El estreno está pactado para el día jueves a las 20 horas en La Casona Santibáñez. Bueno, mira, es una serie, una miniserie crossmedia que quiere decir que funciona en varios otros formatos. Es un emprendimiento nuevo a nivel nacional. En realidad no se ha hecho algo de esta escala ni de este formato antes. Un proyecto ambicioso. ¿Cuánto tiempo les ha tomado grabarlo? Wow, mira, hemos filmado toda la última parte del año pasado, noviembre y diciembre y la postproducción la llevamos haciendo desde el mismo diciembre hasta estos días, asegurándonos de que todos los detalles estén en su lugar. ¿Cuántos episodios va a tener la serie? Tiene 14 episodios, que son 5 falsos documentales, 8 ficciones y un episodio que lo denominamos el episodio híbrido, ya que tenemos el falso documental y la ficción juntos. Y los episodios de ficción tienen segmentos de animación, animación original que ha sido también realizado aquí en la fábrica. Nosotros trabajamos exclusivamente en esta producción con todos los participantes del curso semestral de actuación del año 2015. Entre ellos habían actores que ya habían participado en producciones y en teatro. La verdad, muy buena. Esta es la primera vez que participo en una producción de este nivel en la fábrica y como acá aprendí todo lo que hasta ahora sé en cuanto a actuación me parece que... e interpretación actoral, perdón. Es algo muy bonito, la verdad, porque aprendes a expresar o dominar lo que sientes dependiendo de lo que tienes que representar, ¿no? Y aparte de que es una serie muy interesante, ¿no? Yo soy parte de los falsos documentales y es bonito. Haber sido parte de esta miniserie es súper, súper increíble, muy gratificante para mí por el hecho de que no he visto una producción de tal calidad, no he estado en una producción de tal calidad y todo lo que he aprendido en el curso semestral, aparte de las cosas que ya sabía, han ayudado demasiado a descubrir, a todos, no solo a mí, a descubrir que podemos ser otras personas, porque eso es representar a un personaje, ¿no? Convertirte en alguien más. Y gracias a la fábrica hemos podido nosotros lograr esta calidad, digamos, de actuación, de producción y de postproducción. El día jueves en la Casona Santibáñez, en la calle Santibáñez entre Junín y Ayacucho, a las 8 de la noche estaremos estrenando esta miniserie de ficción, El Gabinete del Doctor Quino. No se la pueden perder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!